hola qué tal amigos nos encontramos aquí en una de las propiedades modelos nos encontramos en la agencia de Avenir y nos encontramos en un área donde específicamente es para personas mayores de 55 años en adelante, pero esta comunidad no tiene nada que envidiarle, yo diría, mira, todo lo contrario esta área está sumamente espectacular, así que vengan conmigo que les voy a estar mostrando esta propiedad para que puedan verla por ustedes mismos este modelo en específico se llama Isabela y es una de las colecciones de Tradewinds, ok, son una de las más sofisticadas en esta área, así que vengan para que puedan verla con un abanico como ese, por seguro que aquí todo el mundo le va a dar frío así que vengan, vengan, para que puedan verla y si le da frío, ahí tiene una área que tiene una chimenea no sé si es para mí que tenga una chimenea si mira, prende de verdad, no es simplemente gráfica, se puede prender se sientan ahí los más chéveres, calientitos, verdad no prendan el abanico porque entonces se las paga la chimenea digo, yo no tengo mucha experiencia con chimenea digo, yo no tengo mucha experiencia con chimenea pero eso es lo que asumo yo vengan a hacer esto miren este topecito, ave maría un, dos, tres, cuatro personas mientras por aquí fregado vamos a ir a ver les quiero un millen otoquilla Otoquilla que por très por y de , y el baño ni se diga este baño está espectacular y el baño ni se diga este baño está que me grabó también tiene sus cosas de editora videógrafa pero anyway si quieren ver videos como este o les interesa alguna de las propiedades similares como las que acabo de mostrar no dudes en darle a la campanita dale subscribe comunícate con nosotros correo electrónico 5 6 1 3 7 9 2 8 2 6 donde sea pero donde sea comunícate con nosotros y nosotros o te enseñamos una de las propiedades como esta o te conseguimos una similar así que nos vemos en el próximo y 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